Oh, yeah, 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 baby Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Que no me llamas, eso me dio No sé si fue por el verano que tu piel se daño Con dosis de amor, besito y mucho calor Los días son mejor contigo, mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando Mucho calor Los días son mejor contigo, dando Oh, 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 oh Es mejor si estamos bailando y dando Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Yo placer, tu sienta boom, está bien Por la música que ya va rápido y la quiero ver Me llamó suena, quiere beber En Río de Janeiro vamos a bailar hasta no más poder Hasta el amanecer La música no baje que hoy quiero beber Hasta que me reclame Hasta el amanecer La música no baje que hoy quiero beber Los días son mejor contigo, mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando Mucho calor Los días son mejor contigo, tanto Oh, 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 oh Es mejor si estamos bailando y dando Sabes que lo que quiero es estar contigo De mi topa mi casa, quiero ver En Río de Janeiro, oh, 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 oh Mas eu vou te dar um consejo Não vai se apaixonar tão cedo Tem que me conquistar primeiro Porque vai ser gostoso Mas pode ser que eu me canse do seu jeito Mira acá pa' mi Sabes que me encanta seducir Si te hablo pa' que así, así Con la brasileña vas a resistir Los días son mejor contigo, tanto Los días son mejor contigo, mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando Mucho calor Los días son mejor contigo, tanto Es mejor si estamos bailando y dando Y te voy a Grundy Yeah, enрасilia La gente me proviene Que te tengo sin otra Ortlesia Te tengo claro Divino Divino I'm using, I'm flow Y a mi, lo' es tardío Posuna